Es difícil iniciarte de nuevo, es difícil nadar contra corriente, es difícil luchar frente a frente, cuando algo te lleva a caerte. Otra vez he comenzado la vida, otra vez esta vez con aliento, he sabido superar problemas, que el destino te trae por momentos, otra vez a vencer sentimientos, a salir de maneras extrañas, que te roden cruel las entrañas y te hacen morir por momentos. Es difícil iniciarte de nuevo, es difícil nadar contra corriente, es difícil luchar frente a frente, cuando algo te lleva a caerte. Pero sin remedio debes superarte, aunque te vayan tus añoranzas. ¿Para qué serviría el quejarte? Lo mejor olvidar y alejarte. Y me guardo solo mis canciones, que rellenan mi vida por dentro, que me dan una fuerza tan grande, que me elevan completo hasta el cielo. Es difícil iniciarte de nuevo, es difícil nadar contra corriente, es difícil luchar frente a frente, cuando algo te lleva a caerte. Es difícil iniciarte de nuevo, cuando algo te lleva a caerte.